Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz. Fue su principal exhortación en su primer mensaje a la nación en fiestas patrias como presidenta de la República. Dinavo Luarte dijo haber recibido un país enfermo en pobreza, delincuencia y corrupción, producto de la inacción de su antecesor. En esa línea lamentó la pérdida de 61 civiles en las violentas movilizaciones tras el golpe de estado de Pedro Castillo. Según Defensoría, 49 habrían muerto en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. La mandataria remarcó que no habrá impunidad y que el gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Confirió que avanzan en el resarcimiento a los deudos y afectados. Ha otorgado beneficios económicos excepcionales a 111 deudos de 63 personas fallecidas. También, 155 personas que sufrieron lesiones graves han recibido este apoyo económico excepcional. La jefa de Estado hizo además un balance económico de la crisis social. En aproximadamente 5.500 millones de soles, cifra compuesta por pérdidas de 2.500 millones de soles en la producción y 3.000 millones de soles en daños a la infraestructura. De esta cifra dijo 2.500 millones se perdieron en el sector productivo y 3.000 millones en infraestructura. La jefa de Estado manifestó que relanzarán el acuerdo nacional con la inclusión de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales como un compromiso por la justicia y el diálogo.